La producción industrial mide la producción de las fábricas y minas en el Reino Unido. Los cambios en la tendencia a la producción industrial son seguidos con mucha atención como un indicador de la fortaleza del sector manufacturero. Una lectura superior a lo anticipado es alcista para Libra, mientras que una lectura inferior es bajista. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este video ha sido grabado para TradingUnited.es. Si te ha gustado puedes hacer clic en me gusta. y puedes compartirlo en compartir. Y puedes compartirlo en compartir. Recuerda que puedes participar en nuestro foro siempre que quieras. Gracias. Gracias.